Hey que tranza raza pues me acaba de pasar algo medio tripeado porque andaba en el mcdonalds que esta ahi atras y unos rucos se empezaron a pelear y eso estuvo como chingon porque porque fue como pues son las me parece que son como las 7.40 de la mañana y pues asi llaman 100 pies al dia con unos rucos peleandose Hey que tranza raza el motivo por el que empece a grabar aqui en esta zona tan peligrosa es porque quiero mostrar el contraste que hay entre playas de tijuana y el centro de la ciudad o la ciudad de tijuana y pues aqui esta bien soleado a pesar de que como hace rato pude demostrarles estaba haciendo algo de frio y brisa en la parte del centro y pues aqui es el centro es una zona muy peligrosa pero aun asi me la estoy rifando grabando pero solo va hacer esta secuencia muy corta porque si me da culo la neta andar grabando aqui y tambien pues pelada sale alguien y me quita esta pendejada y vamonos a sufrirle porque no hay feria para otra y no va a haber en un buen rato voy a intentar cruzar la calle en esta parte y ahi hay un colega del jale y pues vamos se cruza y pues hasta aqui la dejo de grabar porque pues la neta no vale la pena andar arriesgando ahorita me vuelan esta pendejada en breve o a lo mejor estoy haciendo mucho oracle porque realmente nunca me han asaltado en estas partes pero si me ha tocado ver unas 5 veces que le arrebatan cosas a las personas y fugan vamonos este arbol se ve todo idiota hey que tranza raza la unica el unico motivo por el que me pongo a grabar aqui es porque me di cuenta que una de las unicas calcomonias o la unica calcomonia que ha sobrevivido de las que pegue de las confidentas esta en esta parte es la unica que sobrevivio de creo que 10 no creo que puse mas creo que puse 15 de 15 calcomonias es la unica toda la raza o todas las otras mas bien toda la raza quito todas las otras calcomonias que puse malamente porque pues tienen un proposito como lo pueden ver que tranza raza pues estoy grabando sobre la avenida y les quiero mostrar la primaria en la que iba yo cuando pues estaba morrillo nada mas fui un año porque posteriormente me fui ni siquiera recuerdo aun me fui recuerdo que me fui a otra escuela pero antes creo que me fui a san diego pero fue rapido pero esta es la primaria casi no se ve nada pero siempre dejan sweaters o cosas tiradas creo que acabo de hacer algo indebido que es grabar en la escuela quiero compartirles algo que hace rato me ocurrio porque se me hizo chingon es que das de cuenta que cuando estaba grabando el arbol estupido ese que estaba alla en el centro despues voltee la mirada eso no se grabo me hubiera gustado que se hubiera grabado pero despues voltee la mirada y me encontre al compa Gibran que es un compa que tenia ya rato que no lo miraba porque pues estaba por ahi guardado y pues que chingon que me lo encontre despues de quiza un año sin verlo y en el centro pues es un lugar donde ultimamente me estaba encontrando las personas con las que me solia juntar aqui en la periferia y eso es parte de ser adultos pero ya no vamos a estos lugares de party y es de lo que estabamos hablando de que hemos cambiado algunas cosas por otras actividades me acaba de pasar algo chistoso cuando baje la camara nuevamente hace rato a lo mejor si puede aparecer la toma porque no me he guachado si si esta o no esta pero un compa me hablo para preguntarme si no sabia donde estaba un oxo y pues le dije que si sabia y le explique pero me dijo que mejor ahi no y le dije donde estaba un six porque me dijo que iba para el otro lado osea que no iba al lado del oxo y pues aqui les presento a mi compa el dorian a camen su que transa raza pues el dia de hoy les voy a hablar sobre un tema que 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 pues si bueno les queria hablar sobre varios temas pero me acabo de acordar se me fue la voz me acabo de acordar que los temas estan anotados adentro de mi celular y pues estan ahi las notitas del celular y asi que no voy a poderles desarrollar este tema que supuestamente les iba a a desarrollar aparte que no tengo muchas ganas de de hablarlo porque pues nada como que que hueva porque que hueva para mi porque ya le habia dado muchas vueltas a a al al mismo tema recuerdo que uno de ellos era ese dorian recuerdo que uno de los temas era supuestamente sobre un rollo de la demisexualidad pues queria hablarles un poquito sobre este tema y el dorian no deja de hacer lata que chafa el dorian estaba lloriqueando enfrente de la puerta y no dejaba de voltear a verme y maullaba y pues tuve que cerrar la puerta y darle de comer obviamente pero bueno recapitulando pues les iba a hablar sobre la demisexualidad pero pues en realidad ya no les quiero hablar sobre eso ahora les voy a hablar sobre sobre algo que me paso hace rato de la mañana que fui al mcdonalds como lo podrán ver no se si lo voy a poner la verdad pero hace rato queria queria pues empezar a grabar a partir de mi salida del mcdonalds porque me toco ver algo bien chafa acá unos rucos empezaron a pelear lo chistoso es que pues eran las como las 7.40 mas o menos 7.40 7.50 de la mañana el mcdonalds abre las 7 de la mañana y estos weyas ya se estaban peleando a esa hora la razon fue porque un ruco haber tenido como unos 50 años los dos tenían como unos 50 años y el pedo fue que que pues los rucos estaban ahí agarrando servilletas ya ven que hay como una parte donde puedes agarrar servilletas y salsas en mcdonalds que es algo pues pues creo que muy normal aquí en México porque tienen que pico de gallo y pinches salsillas macuarras acá cosa que en estados unidos no hay allá no esta esa barrita que tiene pico de gallo allá no hay allá todo te lo dan en paquetes creo tengo rato que no voy pero no hay eso no hay allá están mas sencillos los mcdonalds aquí quieren ser como mas lujosos pero pero pues son mcdonalds al final de cuentas son mcdonalds una de mis cadenas favoritas favoritas porque porque representan mucho este concepto de la comida rápida son casi no quiero hablar de mas pero por algo existe también el termino de muy similar al portismo que es la mcdonaldización que es como la innovación en los procesos en este caso en el como se trabaja en mcdonalds pero no les vengo a hablar sobre esos temas además que no 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 es algo que lo trabaje solamente que lo conozco a través de youtube pero lo que quería decirles es que estos rucos empezaron a pelear estuvo muy chistoso porque yo estaba parado ahí echando mal la neta yo el día de hoy me levanté con un ánimo de que de mierda la neta osea estaba bien culero porque no tenia ganas no si tenia ganas de ir a trabajar lo que no tenia ganas era como de tolerar cosas no tolerar malas malas malos tratos por parte de las personas y por yo ya me sentia bien chafa y me sentia chafa y pues fui a pedir ahí al mcdonalds y habia un señor enfrente de mi pero estaba como muy alejado de la caja y al señor yo lo mire así como que como esos pinches señores que tienen cara de perro con todo respeto pero es una manera de decirlo pero osea se miraba que el don si estaba encabronado y yo llegue y me forme pero como que me le meti a la fila me puse un poquito enfrente de el no sabia que estaba haciendo fila note que me volteo a ver pero no me dijo nada y se acerco a la cajera y cuando llego a la cajera me hablo para pedirme la orden y le hice la seña de que el señor estaba antes de hecho lo dije el estaba antes y al señor pues no no me dijo nada me di cuenta que no se atrevió a decirme nada yo tambien lo estaba retando por eso es que me puse ahí como al lado traia un genio de la chingada que pues tambien andaba juzgando algún pretexto como para andar echando madre no le iba a decir nada porque no suelo pelear con las personas en la calle simplemente pues era un pretexto como para ya estar enojado como que andaba viendo a ver quien me hacia algo para hacerme enojar y tener una estar enojado como con alguna razón el peor es que pues a mi no me dijo nada y pues ya x paso la historia de conmigo y posteriormente este señor estaba agarrando servilletas esas pendejadas ahí en el bolsito ese donde agarras la salsa no es bowl es como un circulo es como una isla de aderezos y ahi estaba el ruco este agarrando servilletas y hay un ruco un señor igual a tener la misma edad mas o menos rondando los 50 55 60 años pero ese señor y pues ese señor generalmente esta ahi en el mcdonalds pero va con su mamá siempre he tenido algo de mala suerte como en el video ese en el que quise explicar la mala suerte y no pude explicar nada si me veo de otra forma es porque ya paso un rato aaaah hace rato ya paso un rato porque no porque he tenido que volver a empezar grabar creo que dos veces porque ahorita depure una tarjeta le borre un chingo de canciones y la puse a mi celular empezó a grabar pero de repente ya no se pudo se paró y luego quise volver a ver lo que había grabado y aparece como que no hay nada así que voy a tener que volver a grabar esta parte pero no recuerdo en que en que parte que raro que tengan que estar pronunciando dos veces la misma palabra seguida pero no recuerdo en que me quedé recuerdo que estaba hablando sobre los rucos estos que se iban a pegar un tiro pero es que en el otro video me quedé explicando eso y ya tenia un ratito explicándolo cuando me di cuenta que que no estaba grabando y es que la técnica que uso aquí es tener un espejo del otro lado y aquí estoy viendo lo que estoy grabando bueno en el espejo y en realidad me estoy viendo en el espejo y pues la cámara nomas o el celular nomas esta aquí pero bueno el caso es que hace rato miré a los rucos estaban peleando y pues ya ni me acuerdo ni que estaba diciendo así que volveremos a tomarlo o a retomarlo en algún otro momento o a ver si me recuerdo o lo recuerdo en los próximos segundos y pues creo que el rucos pues bueno se estaban pegando el tiro se estaban pegando el tiro se estaban pegando el tiro a esa gente y bueno se estaban pegando el tiro estaban avalando creo que tendré que recapitular todo porque no recuerdo nada malamente los señores estos pues me hicieron el día básicamente porque el conflicto en que ellos estaban presentando para mi era divertido eran dos señores entonces pues diciéndose como que a usted que le importa viejo baboso y estaban de la cama los cabrones y pues me di cuenta que uno no respondió al otro nada más como que se rió y luego le dijo y luego le dijo al otro como que la verdad no recuerdo que le dijo pero el otro le dijo mande y este le dijo como que es que te valga madre si no son tuyas refiriéndose a las servilletas y el otro señor nomas sonrió no sonrió nomas como que se le quedó viendo y y se fue a sentar eh no se creo que es que no se en que parte lo grabé porque estaba grabando en dos tarjetas y en una de esas pues ni ni agarró pero bueno no se como concluirla porque me me dio este cortón en los cambios de tarjetas pues ahí nos guachamos raza hoy no les dije nada como siempre pero no los estoy decepcionando les estoy dando el mismo contenido de calidad que tranza raza pues otra vez les vuelvo a tuve que mirar el video que había grabado hace rato para poder recordar que era lo que había estado contando porque como les cuento otra vez estoy repitiendo este rollo como les comentaba pues este tuve que hacer algunos cambios de tarjetas y me metí a bañar porque pues ya 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 se me estaba haciendo tarde y pues tengo cosas que hacer el día de mañana así que acabo de revelarles por qué me baño en la noche lo más culero ahorita es que acaba de llegar mi inquilino y no voy a poder grabar bien nuevamente pero bueno como les estaba contando yo estaba ahí ah no los señores estaban ahí en el bowl este o en el circulo o la isla de la isla de de aderezos y salsas y pues uno agarro un puño de servilletas y si era un buen bunch la neta y el otro güey le dijo como algo así como ay cuántas servilletas un pedo así y el otro le dijo son tuyas que te asusta o son tuyas no recuerdo cómo pero fue algo así como que que te asusta son tuyas o qué un pedo así no recuerdo el orden pero el pedo es que era de son tuyas o que te asusta y el señor este le dijo así como nomás dijo así como se rió y le dijo como que no 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 y el otro le dijo así como eh dime cuando sean tuyas y el eh güey no mames estoy grabando tuyas cuando te asusta te asusta